Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audio Novelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela Mi avatar es un monstruo. Capítulo 1. Ciudad base de Ninán. En una zona residencial normal y corriente, al borde. Luchanga abrió la puerta con expresión cansada y se sentó en el destartalado sofá. Se sirvió un vaso de agua fría, Luchanga lo bebió de un trago, se recostó en el sofá y se frotó las sienes. En los últimos días, a menudo sentía un dolor de cabeza especial, como si algo estuviera a punto de estallar en su mente. Sin embargo, no quería ir al hospital para un examen, simplemente porque no podía afrontar los elevados gastos médicos. Al fin y al cabo, en un lugar como un hospital entran personas que no tienen problemas y no gastan dinero en hacerse diversos controles, no quieren encontrarse con eso. Cuatro dedos le dieron golpecitos en la frente y el dolor de cabeza pareció aliviarse ligeramente. Luchanga sacó su teléfono móvil, inició sesión en su cuenta bancaria y vio el saldo mostrado en él, 20.000 monedas universales. Sansan tendrá que pagar la matrícula para el próximo semestre este mes, 10.000 yuanes por semestre. Ella es joven y todavía está creciendo, de lo contrario sufrirá daños al practicar artes marciales y necesita varios suplementos nutricionales, al menos 3.000 yuanes al mes. En base a esto, tengo que ir a cazar una vez al mes, o de lo contrario me quedaré solo. Es solo este maldito dolor de cabeza. Mueve un poco tu mente para pensar en algo. Luchanga sintió que su dolor de cabeza empeoraba. El fuerte dolor de cabeza hizo que sus ojos se inyectaran en sangre, las venas de su cuello estallaron y su rostro estaba tan rojo como el hígado de un cerdo. Mierda. De repente. De repente me explotó un dolor de cabeza. Luchang maldijo en secreto y se desmayó inmediatamente. Aquí es donde. Luchang, quien se desmayó, encontró su conciencia en una oscuridad sin fin, incapaz de ver nada. Tu habilidad se ha despertado y tu conciencia está flotando en el vacío oscuro, buscando un clon que se adapte a ti. De repente apareció un sonido de notificación. Luchang se quedó atónito por un momento. ¿Sistema? ¿Doble? En esencia, Luchang no pertenece a este mundo, sino que es un viajero y, por supuesto, no es ajeno a los sistemas existentes en la red. Seguro que Dios todavía se preocupa por mí. Después de tres años, ha aparecido finalmente mi dedo dorado. Luchang estaba sorprendido y encantado, y su corazón estaba lleno de anticipación. No sé cuánto tiempo ha pasado. Una luz tenue apareció en la oscuridad sin fin. Se trata de un bosque montañoso interminable, con árboles espesos y grandes con ramas y hojas frondosas que cubren gran parte del sol. El ambiente en el bosque es oscuro y húmedo. Un lagarto con una longitud corporal de casi tres metros y una piel de color gris negruzco, escondido entre las ramas y hojas muertas, no es fácil de encontrar para los cazadores o las presas. Si un lagarto de este tamaño se coloca en la estrella azul antes de que Luchang lo cruce, se le puede llamar un lagarto gigante. Pero en este mundo donde los monstruos campan a sus anchas, los lagartos de este tamaño probablemente estén en la parte inferior de la cadena alimentaria. De repente, en las gélidas pupilas verticales del lagarto surgió una expresión humanizada de asombro. Has encontrado un clon que se adapta a ti en el vasto vacío, el lagarto diente de sierra. Avatar, lagarto dientes de sierra. Nivel, bestia feroz de nivel 1. Punto de evolución, 0. Evaluación, incluso entre las bestias de primer orden, sigues siendo una existencia débil. Tu habilidad se despertó con éxito, una cierta voluntad en este mundo se ha interesado en ti y has recibido la bendición de la voluntad del mundo. La bendición de la voluntad del mundo te ha dado una mayor capacidad para sobrevivir y has adquirido la capacidad de ser invisible. Los sonidos recordatorios y el panel de información aparecieron en su mente uno tras otro, lo que dejó a Luchancho un poco confundido por un momento. ¿Mi avatar en realidad es solo una bestia de nivel 1, un lagarto con dientes de sierra? Cuando vio la evaluación, sintió ganas de pitarle al perro, este está muy débil, vale. Pero sigue adelante. Conseguí otra habilidad de sigilo. La información sobre habilidades de sigilo surgió en su mente, como si se hubiera convertido en un instinto innato. Sigilo nivel 1. Después de entrar en el estado sigiloso, la perspectiva normal del ojo desnudo no puede ver tu existencia. Eso es apenas aceptable. Luchancho exhaló un suspiro de alivio. Aunque el clon de lagarto dientes de sierra es débil, con la habilidad de sigilo y una capa adicional de capacidad de autoprotección, no morirá tan fácilmente. Girando la cabeza, Luchancho observó el entorno circundante desde la perspectiva de un lagarto dientes de sierra. Si caminas hacia adelante durante 500 metros, encontrarás un conejo con dientes de acero, comelo y obtendrás 10 puntos de evolución. Si eliges ir a la izquierda, hay una pitón venenosa con manchas negras acechando en las sombras a 400 metros de distancia, no eres rival para ella. Si eliges ir a la derecha. ¿Qué demonios? Luchancho quedó gratamente sorprendido. Esto es simplemente hacer trampa. Mire el frente, la parte posterior, la izquierda y la derecha, y compare la información del mensaje. Luchancho decidió seguir adelante sin dudarlo. Sigilo. Como si fuera un instinto innato, cuando el cuerpo de lagarto dientes de sierra comenzó a moverse, la habilidad de sigilo se activó silenciosamente. En un estado que no puede ser visto desde la perspectiva normal del cuerpo físico, excepto por el ligero sonido de hojas caídas y ramas muertas al ser pisadas, todo parece muy tranquilo. Como un lagarto de gran tamaño con una longitud corporal de unos 3 metros. Una distancia de 500 metros no es demasiado lejos. Con la idea de ser cauteloso, Luchancho trató de no hacer ningún ruido evidente. Poco después de... encontró el objetivo. Un conejo gris con dientes de acero apareció en su campo de visión y sus dos grandes orejas giraban de vez en cuando, escuchando el movimiento a su alrededor. El tamaño de este conejo con dientes de acero es casi tan alto como el de un niño de 3 años. Aunque es una criatura vegetariana, definitivamente no es fácil meterse con él. En primer lugar, las fuertes y poderosas patas traseras del conejo de dientes de acero. Cuando salta y da patadas, es suficiente para romper los huesos de una persona común. Entonces, del nombre del conejo de dientes de acero, se puede ver que los dientes frontales de este tipo son muy poderosos y un conejo acorralado puede morder los huesos de los guerreros jóvenes. Conejo de dientes de acero. Bestia feroz de nivel 1. Evaluación, cuidado con sus dientes de acero. Cuando los ojos de Luchancho se posaron en el conejo diente de acero, también surgió una información. También es una bestia de nivel 1, y este tipo obviamente pertenece a una existencia de nivel inferior más débil que el lagarto dientes de sierra. Luchancho no atacó tan pronto como apareció. En lugar de eso, ajusta tu propio estado. Cuando sintió que su estado de ánimo se había calmado hasta el estado de no haber olas en el antiguo pozo. Bajo el manto de la invisibilidad. Con cautela, se acercó lentamente al conejo de dientes de acero que estaba comiendo. Estar en la parte inferior de la cadena alimentaria. Cuando el conejo de dientes de acero está comiendo, también levantará la cabeza de vez en cuando para observar la situación que lo rodea. Una vez que detecta el peligro, optará por huir lo antes posible. Lástima. Esta vez, el cazador que lo observaba era mucho más astuto de lo que imaginaba, y sin que se diera cuenta de nada, ya había llegado no muy lejos tras él. Capítulo 2. Lagarto dientes de sierra. Como sugiere su nombre, la boca de la bestia está llena de dientes densos y dentados. Cuando Luchancho siente que es el momento adecuado. Con la velocidad del rayo, lanzó un ataque, corrió hacia adelante y mordió el cuello del conejo de dientes de acero. El conejo de dientes de acero luchó violentamente. Debido a que la fuerza de mordida del lagarto dientes de sierra no es fuerte, la ventaja es que el efecto de desgarro es más fuerte. Luchancho fue muy paciente, mordiendo firmemente el cuello del conejo de dientes de acero y al mismo tiempo evitando con cuidado las patas traseras del oponente que lo pateaba desesperadamente. La sangre que brotaba de su boca no hizo que Luchancho sintiera náuseas o malestar, porque su identidad actual no es la de un humano, sino la de un lagarto dientes de sierra. Después de unos minutos, el conejo de dientes de acero dejó de luchar. Por si acaso, Luchancho levantó sus patas delanteras, sujetó la cabeza del conejo con dientes de acero y sacudió violentamente la cabeza para arrancarla. Va. Al poco tiempo. Salpicó sangre y el conejo de dientes de acero le arrancó el cuello. Después, Luchancho arrastró el cuerpo del conejo de dientes de acero hacia un arbusto cercano, y comenzó a comer. Te tragaste la carne y la sangre del conejo de dientes de acero, punto de evolución más uno. Te tragaste los órganos internos del conejo de dientes de acero, punto de evolución más uno. Pasaron unos minutos más. El avatar de lagarto de dientes de sierra de Luchancho se comió la mayor parte del conejo de dientes de acero. Cuando el punto de evolución del recordatorio alcanzó los diez puntos, no habría más recordatorios. Mi cuerpo humano todavía está en coma en este momento. En el proceso de comer. Luchancho pensó en esta pregunta. Y justo en ese momento esta pregunta apareció en su mente. Una imagen apareció en su mente. En la destartalada habitación, sobre el mismo viejo sofá destartalado, yacía su cuerpo humano en estado de coma. Al mismo tiempo. Luchancho también tuvo un presentimiento. Siempre que quiera, puede devolver su mente al cuerpo humano en cualquier momento. Para verificar algunas ideas que tengo en mente. Luchancho controló al lagarto dientes de sierra para que dejara de comer. De todos modos, se obtuvieron diez puntos de evolución. Utilice la información del mensaje para elegir una dirección relativamente segura. Luchancho buscó un lugar seguro, activó su invisibilidad e hibernó. Devolver. Sigue el corazón en silencio. Los pensamientos de Luchancho regresaron instantáneamente. Dentro de la habitación. Luchancho, que estaba acostado en el sofá, de repente abrió los ojos. ¿Ya no tienes dolor de cabeza? Después de despertarse, Luchancho evaluó su condición física y no encontró ningún problema. Al mismo tiempo. También descubrió que una parte de su mente todavía estaba en el clon de lagarto dientes de sierra, que podía ser controlado por dos líneas sin retrasarse entre sí. A través de la retroalimentación del avatar del lagarto de dientes de sierra, tu cuerpo puede fortalecerse hasta cierto punto y puedes adquirir habilidades de sigilo. ¿Quieres fusionarte ahora? ¿Existe tal beneficio? Luchancho no pudo evitar sonreír. Habían pasado tres años desde que viajó a este mundo y es la primera vez que está tan feliz, la primera vez que está de tan hermoso humor. Fusión. Con Luchancho se hace una elección. Una energía especial surgió en su cuerpo, fortaleciendo continuamente su piel y sus músculos. Esta sensación es exactamente la misma que la sensación de saciar el cuerpo. Hace más de 900 años. En este mundo similar a Bluestar, aparecieron una gran cantidad de grietas espaciales y descendieron innumerables monstruos aterradores, trayendo desastres sin límites. Después de esto, el mundo de Bluestar experimentó cambios drásticos, como si el mundo hubiera sido ampliado cientos o miles de veces. Al principio, debido a los estragos de feroces bestias y monstruos, los seres humanos sufrieron grandes pérdidas. No fue hasta que algunos hombres sabios entre los seres humanos descubrieron la existencia de la vitalidad y dominaron los medios para utilizarla, que los seres humanos comenzaron a tener una base para la supervivencia en este mundo drásticamente cambiante. La civilización de la vitalidad se ha desarrollado durante cientos de años y se ha formado un sistema relativamente completo, así como la actual era gaobu. El primer paso en la práctica de artes marciales es templar la piel y la carne. En ese momento, el poder que Luchancho transmitió a través del clon de lagarto dientes de sierra estaba templando su carne. Después del temple, la piel se volverá más dura. Cuando los músculos están templados, se volverán más fuertes. Esta etapa también se llama cuasi-guerrero. Cuando la piel y la carne están lo suficientemente templadas y la fuerza de un golpe puede alcanzar los cinco puntos básicos, uno es elegible para obtener el título de guerrero joven. Antes de esto, el propio Luchancho no tiene ninguna cualificación sólida en artes marciales. Después de tres años, solo ha alcanzado tres puntos básicos en atributos de fuerza. Aproximadamente media hora después, Luchancho sintió que la energía que brotaba de su cuerpo se consumió por completo. Apretó los puños y sintió que sus músculos estaban llenos de fuerza. En comparación con hace media hora, estaba mucho más fuerte. El clon de lagarto dientes de sierra es una bestia de primer orden, correspondiente a un guerrero menor en el sistema humano. ¿Podría ser que el poder que recuperé a través de mi avatar me haya elevado a un nivel equivalente al de un artista marcial junior? Luchancho estaba sorprendido y encantado, sintiéndose un poco emocionado. Sacó su teléfono y miró la hora. Son las tres de la tarde y aproximadamente las seis cuando Sansan llega a casa de la escuela. Aunque el mundo ha sido ampliado cientos o miles de veces, la salida y la puesta del sol en el este y el concepto del tiempo en el pasado no han cambiado mucho. Me lave la cara. Luchancho sintió el clon de lagarto dientes de sierra y continuó cazando sigilosamente en la jungla. Sal de la casa y cierra la puerta. Luchancho llegó a la planta baja de la comunidad, viajó en un viejo automóvil eléctrico y se dirigió al salón de artes marciales Longua más cercano a la comunidad. Hola guapo, ¿en qué puedo ayudarte? Después de aparcar el coche eléctrico, Luchancho entró en el salón de artes marciales Longua. La joven de la recepción lo saludó con una sonrisa en el rostro. Luchancho, de 18 años, mide 1,87 metros y, aunque viste ropa normal, tiene una buena apariencia que hace que las chicas de la recepción se luzcan. Déjame probar el atributo de poder. Luchancho dijo. La prueba en nuestro gimnasio de artes marciales es gratuita, solo necesitas registrarte con el chico guapo. La chica de recepción sacó un formulario y se lo entregó. Nombre, edad e información de contacto. Después de que Luchancho completó el formulario, la chica de la recepción señaló en una dirección, vaya al vestíbulo en el primer piso, y la cuarta puerta está allí. Bueno, gracias. Luchancho sintió y caminó en la dirección que señaló la otra parte. La parte de atrás también es muy hermosa, me pregunto si tiene novia, con na con na, siento que puedo amar de nuevo. La chica de cola de caballo en la recepción miró la espalda de Luchancho que se alejaba con ojos como estrellas. Sang Hua, ¿no rompiste con tu novio esta mañana, diciendo que nunca volverías a amar en tu vida? Otra chica en la recepción puso los ojos en blanco sin palabras. ¿Se puede comparar esto? Solo estás mirando tu teléfono y no te diste cuenta de lo guapo que era el chico de ahora. ¿No acaba de registrarse? Allí está su información de contacto. Si te gusta, conéctate. Auge. En la habitación donde se encuentra el instrumento de prueba. Luchanga apretó su mano derecha y levantó el puño, y rápidamente golpeó con toda su fuerza, golpeando el equipo del instrumento. Un sonido sordo vibró en el espacio. En la pantalla LCD encima del instrumento, los números saltaban rápidamente. 2.7, 3.2, 4.8. Unos 10 segundos más o menos. El número en la pantalla LCD está fijo en 6,5. Cuando el punto de fuerza básico llegue a 5, podrá solicitar convertirte en un guerrero junior. Los datos probados por Luchanga obviamente los han superado. ¿Me he convertido en un guerrero joven? Luchanche estaba muy emocionado. Al fin y al cabo, lo que no había conseguido en tres años, lo consiguió en apenas una o dos horas. Este sentimiento es como un sueño. El joven es bastante bueno. ¿Eres un estudiante de la clase de elite del tercer año de secundaria? Un miembro del personal que parecía un hombre de mediana edad que estaba a su lado preguntó con una sonrisa. Capítulo 3. Pero no es raro que haya guerreros jóvenes aquí. Sin embargo, la mayoría de los que pueden alcanzar el nivel de guerreros elementales a una edad temprana son estudiantes de la clase de elite del tercer año de escuela secundaria. Después del tercer año de secundaria, se enfrentan al examen de ingreso a la universidad y el requisito previo para tomar el examen de ingreso a la universidad es alcanzar el nivel de guerreros elementales o superior. Luchanga, emocionado, asintió con una sonrisa cuando escuchó la pregunta del personal que estaba a su lado. Así es. Si no hubiera decidido abandonar la escuela hace tres años, ahora estaría en el último año de secundaria. Aún faltan tres meses para el examen de ingreso a la universidad, jovencito, tienes que trabajar duro. Si necesitas comprar pociones para forjar huesos, lo sé. Al salir de la sala de pruebas, Luchanga sostenía una tarjeta de presentación en su mano con una cara sin palabras. Después de continuar durante mucho tiempo, el personal del gimnasio de artes marciales simplemente le dijo un montón de cosas para venderle la poción para forjar huesos. Templar la piel y la carne para hacer que la fuerza alcance los cinco puntos básicos es un guerrero joven. Entonces, si quieres ascender a guerrero intermedio, necesitarás templar aún más tus huesos. Las pociones para forjar huesos son adecuadas para esta etapa. Existen varios grados de pociones para forjar huesos en el mercado. El nivel más bajo de pociones comunes para forjar huesos cuesta 5.000 cero yuanes cada una. Al menos para el actual Luchanga. No estaría dispuesto a gastar dinero para comprarlo, sin mencionar que si fuera codicioso por lo barato y se encontrara con un estafador y comprara un producto falso, ¿no vomitaría sangre deprimido? Chico guapo, ¿el examen terminó tan pronto? Guapo, ¿tienes novia? Cuando Luchanga salió, los ojos de la recepcionista llamada San Juan se iluminaron. Ante una ofensiva tan entusiasta, Luchanga no pudo evitar acelerar un poco su ritmo. Sin mencionar que con sus condiciones actuales, no tiene intención alguna de hablar de amor. Incluso si tenía esa intención, la chica de la recepción parecía un poco demasiado común, obviamente no estaba dentro del rango estético de Luchanga. Viejo Guy, vivo en la villa de los ladrones. Montando una bicicleta eléctrica, soplando el viento y tarareando una pequeña canción, Luchanga estaba de muy buen humor en el camino a casa. Según lo que entiende ahora, el clon del lagarto dientes de sierra puede evolucionar. Si el lagarto dientes de sierra evoluciona a un nivel superior, ¿será retroalimentado con un poder más fuerte? Un pensamiento aquí. Luchanga inmediatamente miró hacia su futuro con ilusión. Incluso si su aptitud en las artes marciales no es buena, no es imposible que se convierta en la principal potencia de esta era en el futuro. Artes marciales Longwa. Diez minutos después de que Luchang se fuera. Entraron dos figuras, un hombre y una mujer. El hombre es un muchacho joven que parece joven, con una cara infantil y una apariencia relativamente común. La mujer era alta y alta, y su apariencia era llamativa. Aunque no se podía decir que fuera la mejor, era de piel clara y hermosa. Extrañar. Segundo joven maestro. Las dos chicas de recepción se levantaron y gritaron respetuosamente. Porque estos dos son hijos de la familia del dueño. La señorita Wang Jinuo, de 23 años este año, ya es una guerrera de alto nivel, mirando a toda la ciudad base de Ninan, es una chica talentosa y orgullosa muy conocida. Por el contrario, el segundo joven maestro Wang Dong Cheng, que este año cursa el tercer año de secundaria, tiene 18 años. No sabe cuánto dinero y recursos ha invertido. Hace unos días, se dijo que sólo pudo alcanzar el umbral de un guerrero joven. La práctica de artes marciales requiere talento. Con un buen talento, es fácil practicar y los mismos recursos de cultivo se pueden mejorar enormemente. Aquellos con poco talento avanzarán lentamente en el cultivo, y los recursos para el cultivo serán invertidos, a veces ni siquiera podrán hacer el ridículo. Wang Dong Cheng obviamente pertenece a este último. Es decir, apoyándose en el origen familiar superior y arrojando muchos recursos monetarios en él, incluso un cerdito puede convertirlo en una bestia de primer orden. Hermana, siento que mi talento puede haber aumentado un poco. Bebí dos dosis de pociones para forjar huesos ayer y obviamente siento que mi fuerza ha mejorado mucho. Wang Dong Cheng dijo con una sonrisa, por un tiempo, hermana, sólo míralo, mi punto de potencia básico definitivamente puede llegar a seis o más. Está bien, hermana, espera y verás. Wang Jinuo dijo con una sonrisa en su rostro que no disminuyó el entusiasmo de su hermano menor debido a su escaso talento. Conversando y viendo, los hermanos caminaron hacia la habitación donde se encontraba el equipo de prueba. Me voy. Con na, ¿escuchaste eso? El segundo joven maestro bebió dos pociones para forjar huesos ayer. De acuerdo con las condiciones de su familia, la poción para forjar huesos debe ser de la más alta calidad. Una porción cuesta casi 20.000 yuanes. Oh, Dios mío, ¿cuánto dinero le cuesta al segundo joven maestro convertirse en un artista marcial junior? ¿Qué es esto? Para ascender de guerrero junior a guerrero intermedio, el punto de fuerza básico debe llegar a 30. Calcula cuánto dinero gastarás. Acabo de escuchar la conversación entre los hermanos. Las dos chicas de recepción quedaron atónitas. Quizás este sea el mundo de los ricos. Capítulo 4. En la sala de pruebas de Longhua Martial Arts. Wan Dong Cheng golpeó con confianza y un eco sordo resonó en la habitación. Pronto. Los datos se muestran en la pantalla LCD. Puntos básicos de fuerza. 5,9. Mierda. ¿Solo 0,1? ¿Qué clase de equipo roto es este, para que no me des la cara? Como segundo joven maestro de la familia propietaria, Wan Dong Cheng se enojó de inmediato y gritó que quería destrozar el equipo y reemplazarlo por uno nuevo. Wan Jin-ho no sabía si reír o llorar, así que convenció a Wan Dong Cheng de no romper el costoso instrumento. Li Jing, llámame el video, quiero ver si el golpe de ahora es atractivo o no. Al renunciar a la idea de destrozar el instrumento, Wan Dong Cheng recuperó una vez más su confianza. El miembro del personal, que parecía un hombre de mediana edad, rápidamente acercó la computadora portátil que estaba a un lado y recuperó el video de vigilancia para el segundo joven maestro. Pausa. De repente, Wan Jin-ho dijo de repente, enciende el video de vigilancia hacia esa persona ahora mismo. Hermana, ¿qué estás haciendo? Todavía quiero ver si mis acciones son hermosas. No cause problemas, cuando llegamos, los datos en la pantalla LCD eran 6.5, deberían haber sido escritos por la persona que está delante de usted. 6.5 puntos básicos, bebo unas cuantas pociones más para forjar huesos y podré alcanzarlo en unos días. No me importa, solo quiero ver si mis movimientos son atractivos o no. Está bien, está bien, déjame verlo. Wan Jin-ho parecía impotente. Como artista marcial de alto nivel que ha alcanzado el tercer nivel, aunque la videovigilancia pasó en un instante, notó que era una cara nueva y no parecía muy vieja. El gimnasio de artes marciales en sí también atraerá a algunos jóvenes artistas marciales talentosos, por lo que quiere echar un vistazo. Sin embargo, su amor por su hermano menor la hizo optar por hacer concesiones. Como dijo Wan Dong-cheng, es solo el punto básico de 6.5 y no importa si recién pasas el umbral de un guerrero joven o no. De todos modos, dado que la otra parte vino a hacerse la prueba, debe haberse registrado. Todos los días, después de salir del trabajo en el gimnasio de artes marciales, el personal comparará y contará los datos. Si realmente encuentra alguna buena semilla, naturalmente lo sabrá. La jungla es peligrosa. Lu Chan-ch es muy claro sobre este punto. Entonces, del lado del avatar del lagarto dientes de sierra, siempre ha mantenido una actitud cautelosa, paso a paso, y no codiciará imprudentemente el mérito para obtener más puntos de evolución. Camino a casa. Por cierto, Lu Chan-ch compró a la carta. Al ver que aún era temprano, se sentó en el sofá y trasladó su conciencia principal al lagarto dientes de sierra. A través de la información oportuna del sistema. Pudo evitar muchos peligros y a las 5 de la tarde, los puntos de evolución se habían acumulado hasta 40 puntos. La conciencia principal regresó al cuerpo nuevamente, Lu Chan-ch se puso el delantal, entró a la cocina y comenzó a cocinar. Cuando eran casi las 6 en punto. Una muchacha con dos coletas abrió la puerta y entró en esta choza destartalada pero cálida. Guau. Huelo la fragancia, hermano. Debes estar de vuelta. La niña corrió emocionada a la cocina, vio a Lu Chan-ch que estaba cocinando, corrió felizmente y abrazó su cintura por detrás. Solo la punta de la nariz de tu perro. Lu Chan-ch dijo con una sonrisa, las verduras que se estaban friendo en la olla se agitaron unas cuantas veces y luego la sacó hábil y rápidamente de la olla y las puso en el plato. El nombre de la niña es Meng San. Cuando llegó por primera vez a este mundo a través de un viaje en el tiempo, Lu Chan-ch y ella eran originalmente vecinos. Ya cuando era muy joven, los padres de Lu Chan-ch murieron bajo el impacto de la marea bestial en la ciudad base, por lo que Lu Chan-ch era huérfano en ese momento y su vida era relativamente difícil. Los padres de Meng San a menudo preparan más comidas para ayudar a Lu Chan-ch a superar los días difíciles al principio, al menos sin pasar hambre. Sin embargo, ya acaba de pasar el segundo mes. Eso fue hace tres años. Una ola de pequeñas bestias golpeó nuevamente la ciudad base de Minan, causando una gran cantidad de bajas. En los barrios más alejados de la ciudad base vive gente corriente, sin identidad, sin fuerza y de estatus más bajo, por lo que naturalmente son los primeros en ser afectados. Los padres de Meng San también murieron en esta horda de animales. Lu Chan-ch también tuvo suerte y sobrevivió con Meng San. Desde entonces, los dos dependían el uno del otro para vivir juntos. Para corresponder a la bondad de los padres, de Meng San, Lu Chan-ch también asumió la responsabilidad de cuidarla. Por esta razón, Lu Chan-ch, que se suponía que estaba en el primer año de secundaria, decidió abandonar la escuela. Para ganar dinero para mantener a su familia y financiar los estudios de Meng San, Lu Chan-ch ha estado trabajando como manitas en una estación de suministros en las afueras de la ciudad base durante más de dos años. El trabajo en la estación de suministro es relativamente peligroso. Después de todo, si la marea de bestias vuelve a ocurrir, la estación de suministro se llevará a la peor parte. Ocasionalmente, bestias poderosas atacarán repentinamente la estación de suministro. Pero debido al alto salario, Lu Chan-ch aún decidió correr el riesgo, e incluso para ganar más dinero, a veces salía con el equipo de casa. Comparado con su propio y pobre talento en las artes marciales, Meng San es muy talentosa en el entrenamiento de artes marciales. Tiene sólo 15 años cuando es estudiante de primer año en la escuela secundaria este año. Ya ha alcanzado 4.6 en la fuerza básica de templar carne y sangre y pronto se convertirá en una guerrera junior. Además de su propio talento es bueno. Lu Chan-gan no gastó menos dinero para comprarle una poción para calmar el cuerpo. Hermano, ¿por qué siento que te has vuelto más fuerte? Las pequeñas manos de Meng San eran deshonestas, pellizcando el cuerpo de Lu Chan-ch de un lado a otro. Date prisa, lávate las manos y come inmediatamente. Bueno. Meng San saltó y fue a lavarse las manos con una sonrisa, moviendo sus dos coletas de un lado a otro. Se estima que se debe a la herencia genética. Los padres de Meng San no son altos. Y Meng San tiene 15 años este año y su altura es de sólo 1,5 metros. Se estima que incluso cuando crezca, seguirá pareciendo una pequeña lolita, lo que realmente le causa un pequeño dolor de cabeza a Lu Chan-ch. No es como estar desnutrido. El evidente bulto del uniforme escolar en el pecho, parece que aparte de ser un poco bajita y pequeña en apariencia, esta chica está bien desarrollada en otros aspectos. Después de todo, Lu Chan-ch nunca la trató mal en la vida diaria. Capítulo 5 En este mundo donde el sufrimiento está en todas partes, Lu Chan-ch se considera afortunado de tener a alguien a su lado. Por tres años. Observando a Meng San crecer y crecer lentamente bajo su propio cuidado. Ocasionalmente. Lu Chan-ch también mostrará una sonrisa de satisfacción como un padre anciano. Durante la comida, Meng San sirvió diligentemente la comida de Lu Chan-ch, que también es la norma en su pequeña familia. Hermano, trabajas muy duro, deberías comer más. No quiero engordar un poco, así que no como carne, come tú. Hermano, cuando me convierta en artista marcial, ganaré dinero para apoyarte en el futuro, para que no tengas que salir y trabajar duro. Obviamente. Meng San no sintió que Lu Chan-ch la cuidara por sentado. Ella fue a la escuela duramente y practicó artes marciales para convertirse en una poderosa guerrera en el futuro y proteger a su hermano mayor. Después de la cena. Lu Chan-ch sacó una caja de embalaje y la abrió. Dentro había un tubo de ensayo hecho de plástico especial, lleno de líquido rosa. Esta es una poción para calmar el cuerpo. Con ella, deberías poder convertirte en un guerrero joven en uno o dos días, dijo Lu Chan-ch con una sonrisa. Man-chan vio una etiqueta dorada en el paquete de la poción para apagar el cuerpo. Ella comprendió de inmediato que no se trataba de una poción para templar el cuerpo de calidad común, sino de una poción para templar el cuerpo de alta calidad y más cara. Poción para apagar el cuerpo ordinaria, ochocientas copias. Poción para saciar el cuerpo de alto grado, dos mil copias. Hermano, no puedes trabajar demasiado. La niña miró a Lu Chan-ch con grandes ojos llorosos. Aunque es joven, también conoce el duro trabajo de ganar dinero. No te preocupes, tu hermano ganará más dinero en el futuro y te comprará la mejor poción para forjar huesos, dijo Lu Chan-ch con una sonrisa. Cuando me convierta en un joven artista marcial, saldré con el equipo de caza para cazar bestias durante mis vacaciones de fin de semana. También quiero ayudar al hermano mayor a compartir la carga, dijo Meng-san. Al escuchar esto. El rostro de Lu Chan-ch de repente se puso serio, no tienes permitido salir de la ciudad base sin mi permiso. Incluso si te conviertes en un guerrero joven, el peligro en la naturaleza está más allá de tu imaginación. Estas observaciones de Lu Chan-ch no son alarmistas. Para este mundo, los luchadores jóvenes aún son muy débiles y si se encuentran con alguna bestia por encima del segundo nivel en la naturaleza, básicamente morirán o morirán. Aquellos luchadores de bajo nivel que deambulaban por la estación de suministros de campo no tenían potencial para su propio futuro y, debido a la presión de la vida, se arriesgaron a salir a cazar bestias de bajo nivel. En los últimos dos años en la estación de suministros, Lu Chan-ch ha visto innumerables vidas y muertes, y también ha visto a innumerables guerreros de bajo nivel salir y nunca regresar. ¿Cómo pudo permitir que su hermana saliera y corriera ese riesgo? Al ver la expresión y los ojos serios de Lu Chan-ch, Meng-san bajó la cabeza e hizo puchero, con lágrimas en los ojos. Próximo. Lu Chan-ch lo consoló y le dijo algunas palabras más. Luego, bajo su supervisión, Meng-san bebió la poción para saciar el cuerpo y practicó la fórmula corporal para saciar la vitalidad durante una hora. Vitality Quan-chen Bariju es un método de cultivo popular en la ciudad base que incluye el templado de la piel, los músculos, los huesos, los órganos internos y los meridianos, y puede alcanzar hasta el nivel de guerrero superior de cuarto orden. Después de que el mundo cambia, hay vitalidad en el cielo y la tierra. Cuanto mayor sea el talento en las artes marciales, más vitalidad puedes extraer durante el cultivo y mejor será la velocidad y el efecto del cultivo. Con la ayuda de pociones para saciar el cuerpo. Puede permitir que Meng-san aumente aún más la velocidad de cultivo en el proceso de cultivo. Debido a que el reino es relativamente bajo y la fuerza del cuerpo no es suficiente, si practicas durante aproximadamente una hora al día, no puedes continuar practicando, de lo contrario, el cuerpo de la niña no podrá soportarlo. Noche. En el único dormitorio. Lu Chan-ch durmió en el suelo como de costumbre. Porque la casa en la que viven es demasiado pequeña, con un dormitorio, un salón, una cocina y un baño. La intención original de Lu Chan-ch era ir a la sala de estar a dormir. Pero al principio, debido a que sus padres murieron en la marea de las bestias, Meng-san no se atrevió a dormir por la noche, por lo que Lu Chan-ch se quedó con ella en el suelo. Siempre que se despertaba por las pesadillas, Lu Chan-ch podía ser la primera. Solo cuando aparecía por un tiempo, sentía una sensación de seguridad. Con el tiempo. Cuando Lu Chan-ch quiso moverse al sofá de la sala de estar, Meng-san se negó a decir nada. Escuché la respiración constante y uniforme de Meng-san. Sabiendo que estaba dormida, Lu Chan-ch también cerró los ojos y su conciencia principal se trasladó al clon de lagarto dientes de sierra. No conozco el área donde se encuentra el avatar, que tan lejos está de la ciudad base de Ningán. Lu Chan-ch no pudo emitir ningún juicio sobre el mundo estrella azul, cuya área fue ampliada cientos o miles de veces. De ambos lados es de día y de noche. ¿Deberían estar todos en el mismo hemisferio? Bajo la noche, Lu Chan-ch no se atreve a tomarlo a la ligera, porque la jungla de noche es más peligrosa. La lengua, larga como la de una serpiente, se estira y se retrae de vez en cuando, para poder captar el olor de la presa. Lu Chan-ch tuvo buena suerte. Encontró unas cuantas gallinas de pico afilado durmiendo entre los arbustos. Esta es también una bestia feroz de primer orden. Su pico afilado puede hacer un agujero de sangre en el cuerpo de un guerrero joven. Las plumas más externas de su cuerpo también son muy duras y sus garras también son muy afiladas. Desde que apareció la grieta en el espacio, la vitalidad impregnó el mundo entero, después de más de 900 años de cambios. Algunas de las criaturas nativas originales del mundo de la estrella azul también han sufrido mutaciones que la gente común no puede controlar. Con habilidades de sigilo. Lu Chan-ch mató en silencio a varios pollos de plumas de hierro de pico afilado, y sus puntos de evolución alcanzaron los 100 puntos. ¿Has acumulado 100 puntos de evolución? ¿Quieres consumir puntos de evolución y comenzar a evolucionar? Por fin puede evolucionar. Lu Chan-ch estaba un poco emocionado e inmediatamente buscó un lugar escondido y seguro donde esconderse. Empieza a evolucionar. Corrientes de energía abrasadora surgieron en su cuerpo. El clon del lagarto dientes de sierra cerró los ojos, como si hubiera entrado en un estado de sueño, yaciendo inmóvil en la oscuridad. La conciencia principal de Lu Chan-ch, como si flotara en el aire, vio claramente todo el proceso de evolución del lagarto dientes de sierra desde una vista aérea de Dios. Primero, la piel gris oscura se rompe en pedazos y comienza a caerse. Después de que se completó la muda, la longitud corporal original de 3 metros alcanzó los 5 metros y aparecieron escamas azules en la superficie del cuerpo, que obviamente tenían una capacidad de defensa más fuerte que la piel gris negruzca anterior. Luego, los huesos del cuerpo se volvieron más duros y fuertes, y los dientes en forma de sierra en la boca se convirtieron en dientes triangulares afilados, con puntas extremadamente afiladas, que fortalecieron aún más su capacidad de morder. La cabeza del lagarto también ha sufrido algunos cambios, la fuerza de mordida de las mandíbulas superior e inferior se ha mejorado aún más y también han crecido espolones óseos afilados en la espalda, que se extienden desde el cuello hasta la cola. El proceso duró unos 10 minutos. La primera evolución ha terminado. Todo el cuerpo está cubierto de finas escamas de color azul oscuro, de unos 5 metros de largo, con espolones óseos afilados que crecen en su espalda, y sus músculos esqueléticos se han fortalecido y su fuerza de mordida y desgarro se han mejorado enormemente. Lagarto monitor demoníaco de escamas verdes. Bestia feroz de nivel 2. Habilidades. Sigilo LV1, mejora de fuerza LV1, visión nocturna LV1. Evaluación. Después de la evolución, también eres una existencia feroz y poderosa entre las bestias de segundo nivel, como un demonio en la noche. Has completado una evolución y has ganado más dos puntos de habilidad. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 6. Mejora de fuerza nivel 1. Huesos fuertes, te otorgan una gran fuerza, tu fuerza aumentará en un 100%. Visión nocturna LV1. En la noche oscura, tu visión no se verá afectada por la noche. Evolución esta vez. Hay dos habilidades más. Y todas son habilidades muy prácticas. Especialmente la mejora de fuerza, es solo LV1, en realidad aumenta la fuerza en un 100%. Luchanch finalmente entendió por qué el sistema dio la evaluación de que el lagarto monitor demonio de escamas verdes era una existencia feroz y poderosa entre las bestias de segundo nivel. En comparación con el lagarto dientes de sierra anterior, la evaluación es una existencia más débil entre las bestias de primer orden. Esto es simplemente un cielo, un lugar. Por cierto, todavía quedan dos puntos de habilidad. Luchanch miró la información solicitada. Puedes mejorar tu habilidad consumiendo puntos de habilidad. Luchanch miró más de cerca. La mejora de sigilo LV1 a LV2 agregará un efecto de movimiento lento sin sonido y LV3 mejorará aún más este efecto. LV4 aumentará el efecto de ocultar el olor corporal y LV5 y LV6 aumentarán aún más la distancia de este efecto. LV7 aumenta el efecto de respiración oculta y LV8 y LV9 también aumentan la distancia efectiva. Si se actualiza a LV10, atacar en estado sigiloso aumentará el efecto del golpe crítico y el daño del ataque se duplicará. Para mejorar la mejora de fuerza LV1, cada nivel aumenta la bonificación en un 100%. Cuando se actualiza a LV10, se agregará un efecto de golpe fuerte y existe la posibilidad de causar mareos al objetivo. Se continúa mejorando la visión nocturna LV1, lo que aumentará la distancia de visión en la oscuridad. LV3 aumenta el efecto de perspectiva. LV7 aumenta el efecto de descubrir el punto débil del objetivo y LV10 aumenta el efecto de aumentar el poder de combate en un 50% en la oscuridad. Cada habilidad tiene potencial de crecimiento. Si desea maximizar la resistencia de la rigidez frontal, mejorar la resistencia es la primera opción. Pero el mundo de las bestias salvajes es extremadamente peligroso. Después de todo, solo soy una bestia de nivel 2 y la capacidad de supervivencia también es muy importante. Después de una consideración exhaustiva, Luchanch actualizó las dos habilidades de sigilo y mejora de poder a nivel 2. Después de seleccionar actualizar. Una energía misteriosa surgió en el cuerpo y hubo una sensación extremadamente confortable de estar sumergido en aguas termales. El nivel 2 de sigilo es mejor. La sensación de fortalecimiento de la fuerza LV2 es la más fuerte. Puede sentir claramente que los órganos internos han mejorado y se han fortalecido, no solo se limitan a los huesos. Mejora de fuerza LV2. Tus músculos, huesos y órganos internos se fortalecen aún más y tu fuerza aumenta en un 200%. Después, Luchanch volvió a probar el sigilo LV2. En el estado de movimiento lento, de hecho no hay sonido. Incluso si pisa una rama muerta, el sonido será cubierto por la magia y no habrá sonido. En la oscuridad. El lagarto monitor demonio de escamas verdes abrió bien la boca y continuó su casa. Horas de la mañana. La conciencia principal de Luchanch regresó a la ontología. Cuando la conciencia principal se transfiere al clon de lagarto monitor, el cuerpo principal es equivalente a un estado de sueño y no se considera que permanezca despierto toda la noche. Salga del dormitorio con cuidado. Luchanch llegó a la sala de estar. Porque quería recibir el poder retroalimentado por el avatar del lagarto monitor, para no perturbar el descanso de la niña de Manchon. Obtener retroalimentación. Sigue a Luchanch para recitar en silencio en mi corazón. Un poder misterioso surgió en su cuerpo. En un instante. La vitalidad entre el cielo y la tierra se acumula constantemente hacia Luchanch. Joani se vertió en su cuerpo, templando y fortaleciendo continuamente su carne, músculos, huesos e incluso órganos internos. Al mismo tiempo, una oleada de energía se vertió en sus ojos, haciéndole sentir como si estuviera inmerso en agua helada, adquiriendo la capacidad de visión nocturna. Después de media hora aproximadamente. La retroalimentación ha terminado. En comparación con antes de la retroalimentación, Luchanch sintió que su cuerpo actual contenía un poder explosivo, como si no importa lo que apareciera frente a él, pudiera hacerlo estallar con un solo golpe, lo que lo hacía invencible. Pero Luchanch también sabía que esto era sólo una ilusión de confianza en sí mismo causada por el repentino aumento de poder. No sé hasta dónde ha llegado mi atributo de fuerza actual. El lagarto monitor demonio de escamas verdes después de la evolución del clon también es una existencia feroz y poderosa entre las bestias de segundo nivel. Incluso si no hay ningún efecto secundario de mejora de poder, el poder que proviene de la retroalimentación definitivamente no es tan simple como el umbral del guerrero intermedio de segundo nivel. El umbral de datos de fuerza para los luchadores intermedios correspondientes al segundo rango es de 30 puntos y el umbral de datos de fuerza para los luchadores avanzados correspondientes al tercer rango es de 100 puntos. Como la existencia superior en el segundo nivel, la fuerza de la bestia en sí es más fuerte que la de los luchadores humanos del mismo nivel, por lo que, aproximadamente, el atributo de fuerza del lagarto monitor demonio de escamas verdes es de al menos 60 puntos o más. Junto con el aumento del 200% en la mejora de fuerza, es decir, el atributo de fuerza se mantiene en 180 puntos, superando el umbral de un guerrero avanzado de tercer nivel. Luchanch no pudo evitar respirar profundamente de emoción. Esto es solo un día. ¿Ha pasado de ser un debilucho que ni siquiera alcanza el umbral de un guerrero joven a un guerrero avanzado de tercer nivel? Con tanta fuerza, no tengo que preocuparme por el dinero. Luchanch estaba lleno de emoción en su corazón. A mediodía de ayer, todavía estaba preocupado por los 20.000 yuanes restantes. Con la habilidad de un artista marcial de nivel 3, sin duda le resultará mucho más fácil ganar dinero. Puede conseguir un salario de más de 30.000 al mes si encuentra un trabajo en la ciudad base. Si decides aventurarte a cazar bestias, podrás ganar dinero aún más rápido. En este día y edad. Mientras tengas la fuerza, si un guerrero poderoso quiere ganar dinero, simplemente no hay muchas maneras. Después del amanecer, puedo ir a la asociación de artistas marciales. Luchanch pensó para sí mismo. Acababa de cruzar el umbral de los guerreros jóvenes antes, por lo que, aunque Luchanch estaba feliz, no lo tomó demasiado en serio. Ahora que la fuerza es mayor, para obtener más formas de ganar dinero, la asociación de artistas marciales es sin duda una buena opción. Los guerreros certificados pueden aceptar misiones a través de la asociación de guerreros. Las tareas más comunes son eliminar las bestias de bajo nivel que aparecen cerca de la ciudad base o matar a las bestias de alto nivel que aparecen alrededor de la ciudad base. Después de completar la tarea, puedes obtener recompensas y las bestias que cazaste, los materiales que obtuviste y los materiales medicinales especiales, minerales, etcétera que encontraste en el área salvaje. También se pueden vender a esas cámaras de comercio o asociaciones de guerreros para reciclarlos. Un ingreso extra. Aunque la caza en estado salvaje conlleva riesgos, el peligro y la oportunidad siempre han coexistido. Ahora que tienes la oportunidad de hacerte más fuerte. Luchanch solo quiere tener su destino en sus propias manos y no quiere ver morir a las personas que lo rodean. Pero no hay nada que pueda hacer cuando la ciudad base Ninán se encuentre con el impacto de las hordas de bestias en el futuro. Capítulo 7. No hay solo una escuela de artes marciales longua. Al más cercano a la casa de Luchanch se puede llegar en unos 20 minutos en bicicleta eléctrica. Esta es solo una sucursal de la ciudad base de Ninán. Como hija del maestro de artes marciales longua. Aunque Wang Jinuo solo tiene 23 años, ha alcanzado la fuerza de un guerrero de tercer nivel y ganó el título de guerrero superior. Entonces ella también comenzó a hacerse cargo del negocio familiar y administró las tres sucursales de la biblioteca en la ciudad base de Ninán. Todas las noches antes de las 8. Los responsables de las tres sucursales de la biblioteca organizarán los datos diarios y los enviarán a Wang Jinuo. Como una pequeña ciudad base. No es tan fácil encontrar jóvenes guerreros talentosos que valga la pena cultivar y atraer. Pero hoy, uno inesperadamente apareció. Wang Jinuo sostenía un documento en su mano y los datos de la prueba y la información de registro ya habían sido cotejados. Lu Chang, 18 años, datos de la prueba de fuerza, 6.5. A esta edad, debería ser un estudiante de tercer año, pero parece que no hay tal nombre entre los estudiantes de tercer año en las tres escuelas secundarias de la ciudad base de Ninán. Wang Jinuo estaba un poco sorprendido. Convertirse en un artista marcial junior a la edad de 18 años, el talento no es tan sorprendente, pero para un lugar pequeño como la ciudad base de Ninán, se considera una buena semilla. Si hay entrenamiento y entrenamiento en las artes marciales, hay esperanza de alcanzar el tercer nivel a la edad de 30 años y obtener el título de guerrero avanzado. Sin embargo, es difícil decir si un talento así podrá alcanzar el cuarto nivel y convertirse en un guerrero de primer nivel en el futuro. Observa primero y luego habla. Es apenas una buena evaluación y no merece la atención de Longua Martial Arts, a menos que sea un artista marcial de segundo nivel de 18 años. Sin embargo, en toda la ciudad base de Ninán, solo hay dos personas que pueden alcanzar el umbral de un guerrero de segundo nivel a la edad de 18 años. Por la mañana ya amanecía. Se encuentra en la zona de villas en la zona centro de la ciudad de la base, en la gran villa de la familia Wang. La niñera en casa ha preparado un abundante desayuno. Mientras desayunaba, Wang Dongcheng se mostró confiado con una cara confusa, hermana, anoche bebí la poción para forjar huesos y mi fuerza básica actual debería poder alcanzar los seis puntos. Después de escuchar esto, Wang Jino se rió tontamente, no seas demasiado orgulloso, niño. Si papá encuentra pistas, entonces tu talento y aptitud mejorarán enormemente, y mucho menos seis puntos, incluso si son 60 puntos, para ti se puede lograr muy rápidamente. ¿En serio? Sé que mi hermana y mi papá son lo mejor para mí. Wang Dongcheng parecía emocionado. Hermana, después de cenar en un rato, acompáñame a la Asociación de Artes Marciales. Voy a obtener la insignia de Artista Marcial Junior. No hay necesidad. Wang Jino no sabía si reír o llorar, es solo una insignia de guerrero joven. Después de llegar al guerrero de tercer nivel, puedes ir directamente a obtener la insignia de guerrero mayor. No. Finalmente alcancé el primer nivel, la insignia de un guerrero joven, estoy destinado a obtenerla. Está bien, está bien, escúchame, de acuerdo. Para este hermano menor, Wang Jino también le tenía mucho cariño y, como era tan persistente, lo dejó ir. La niñera en casa meneó la cabeza interiormente. El segundo joven maestro de la familia Wang fue mimado como un bebé gigante. En esta época cruel y peligrosa, tuvo la suerte de nacer en la familia real. Si hubiera sido colocado en una familia común, no habría podido sobrevivir con este tipo de personalidad y mimos. La casa de Luchang. Cuando mi hermana Mengshan salió del dormitorio frotándose los ojos. El desayuno está listo. Después de comer, Mengshan fue a la escuela en una bicicleta normal. En la era actual, ir a la escuela sigue siendo muy importante porque puedes aprender mucho, conocimientos teóricos para sobrevivir en esta era y conocimiento sobre el cultivo de artes marciales. Como dice el refrán, el conocimiento cambia el destino. Incluso en esta era de altas artes marciales donde los fuertes son respetados, el conocimiento sigue siendo muy importante, que es la razón fundamental por la que Luchang está obsesionado con brindarle educación. Después, Luchang también viajó en su scooter eléctrico a la asociación de buzo en la ciudad base de Ninan, también conocida como la Asociación de Artes Marciales. Porque el lugar donde viven Luchang y su familia está relativamente lejos del centro de la base. Tardará aproximadamente una hora en llegar. En el camino, Luchang pudo ver que toda la ciudad base de Ninan estaba rodeada por imponentes y enormes murallas. La altura de la muralla de la ciudad es de unos 30 metros. Cada 100 metros, se construirá una plataforma en lo alto de la muralla de la ciudad, donde se colocarán ametralladoras. Este tipo de arma térmica de la vieja era no ha sido eliminada por completo hasta ahora. Y algunos científicos y eruditos que todavía no abandonan la investigación científica y tecnológica han estado tratando de combinar la civilización de la vieja era. Se dice que se han investigado armas como balas de vitalidad y bombas de vitalidad. Es sólo que este tipo de arma es adecuada para la guerra defensiva en las ciudades base, pero no para la caza salvaje. Después de todo, el movimiento de las armas calientes es demasiado ruidoso. Si usas armas calientes en la naturaleza, es fácil caer en el asedio de las bestias feroces y ni siquiera puedes escapar. En cuanto a cosas como bombas de hongos que arrastran el suelo. Se verificó hace más de 900 años y sólo es eficaz para bestias por debajo del quinto nivel. Por encima del quinto nivel, a menos que una bomba de hongo le golpee en la frente, es inútil. Según la investigación actual, las armas térmicas sólo son útiles contra una gran cantidad de bestias de bajo nivel. Pero las verdaderas amenazas a la supervivencia humana no son las feroces bestias de bajo nivel, sino los monstruos aterradores que son lo suficientemente poderosos como para destruir ciudades y montañas. La Asociación de Artes Marciales está aquí. El tiempo vuela. Con el viento frío que sopla a finales del verano y principios del otoño, Luchans ya ha visto desde la distancia el alto edificio que representa a la Asociación de Artistas Marciales. En la puerta de la Asociación de Artes Marciales hay guardias con armas. Independientemente de estas bases de cultivo, sólo están al nivel de un guerrero de nivel 1 o un guerrero de nivel 2. Pero las armas en sus manos pertenecían al producto de una tecnología de vitalidad especialmente hecha, y el poder de penetración de las balas de vitalidad podía atravesar la defensa de los mejores combatientes del cuarto nivel. A excepción de los guardias de la Asociación de Artistas Marciales, es un arma controlada en cualquier ciudad base. Capítulo 8. Era poco antes de las nueve de la mañana. En el vestíbulo de la Asociación de Artistas Marciales ya hay gente entrando y saliendo. La zona más animada es la que tiene una pantalla LCD gigante. Muchos equipos de guerreros de la ciudad base enviarán gente para vigilar aquí y ver si hay alguna buena tarea que se pueda realizar y ganar recompensas. Hay una ventana separada en el pasillo. Responsable de la evaluación y registro de las calificaciones de artistas marciales. El joven llegó bastante temprano. Vino a evaluar a los guerreros jóvenes a una edad temprana. ¿Tienes novia? La hermana mayor detrás de la ventana, que estaba a cargo del registro, parecía tener una buena impresión de Luchange. Después de todo, la apariencia de Luchange es realmente buena. Es guapo, tiene talento en las artes marciales y ha llegado a evaluar a los guerreros jóvenes a una edad tan temprana. Debe tener un futuro brillante en el futuro. Mi hija tiene 21 años. Es guapa y tiene buena personalidad. Debajo del parloteo de la hermana mayor. Luchange estaba muy indefenso. Es molesto ser guapo. Gracias hermana mayor, todavía soy joven, no pienso en buscar novia por ahora, eso es todo. La gente también es amable. Luchange no pudo decir nada, por lo que huyó con su formulario de registro. La evaluación de calificación del artista marcial comienza a las 9.30. Luchange está en el área de descanso, busca un lugar para sentarte y esperar. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más personas acudían a inscribirse para la evaluación. Entre ellos hay muchos jóvenes y algunos mayores vienen a participar en la evaluación. Con la insignia de guerrero joven será más fácil encontrar trabajo en el futuro. Aquellos que participan en la evaluación de guerreros jóvenes vengan aquí. A las 9.30, a la entrada de un pasillo, un miembro del personal de la asociación de Busu gritó. En un instante. La mayoría de las personas en el área de descanso se levantaron enojados y caminaron para hacer fila. Luchange está entre ellos. De acuerdo con las regulaciones de la asociación de artistas marciales, si uno quiere obtener el título de artista marcial intermedio, primero debe obtener el título de artista marcial junior. Por cientos de años. En la nueva era de la civilización vital, ya se han formado y mejorado varias reglas y sistemas. La puerta de una sala dedicada a las pruebas de calificación. Un grupo de personas está haciendo cola. Cada vez que se llame a alguien en el interior, esa persona saldrá de la cola y entrará a la sala para una evaluación de prueba. En un momento se llamarán los nombres de tres personas. Entre los nombres de la primera ola está Luchange. En la habitación. Luchange vio un escritorio. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de mediana edad con expresión severa. La primera impresión que dio fue que era estricto, serio y desinteresado. Además de este hombre de mediana edad, había otros tres miembros del personal en la habitación, pero todos estaban de pie. Luchange se dio cuenta. Los tres miembros del personal de pie llevan insignias de guerrero blancas en sus pechos, que representan el estatus de guerreros jóvenes. El hombre de mediana edad con una expresión seria en el asiento llevaba una insignia de guerrero dorada en su pecho, que representaba el estado de un guerrero de alto rango del cuarto rango. Hay dos evaluaciones para los guerreros jóvenes. El primer punto es que el punto básico de fuerza alcance cinco o más. El segundo elemento es que la capacidad de defensa de la piel y la carne puede soportar el ataque de balas de pequeño calibre. Aprueba la evaluación gratuitamente. Evaluación fallida. Pague mil monedas comunes. Un miembro del personal explicó brevemente las reglas. Luchange fue tercero, con dos personas por delante. Liu Changchun, 43 años, 5,8 puntos de fuerza, índice de defensa sin reservas. Acompañado de un disparo. Luchange vio a un miembro del personal sacar una pistola negra y dispararle a la primera persona en el brazo durante la prueba de capacidad de defensa de la piel. Con un estruendo, el casquillo cayó al suelo. Un hombre de mediana edad llamado Liu Changchun tenía un poco de piel en el brazo. Sin embargo, incluso si solo se rasca la piel, la evaluación también es incondicional, lo que demuestra la rigurosidad de la calificación del artista marcial. Después, Liu Changchun entregó el dinero con cara de decepción y dolor y salió decadentemente. Bien Maoseng, 31 años, punto de fuerza básico 6.1, índice de defensa calificado. Un segundo disparo resonó en la habitación. También recibió un disparo en el brazo, pero este hombre llamado Bien Maoseng resultó ileso, solo le quedó una marca blanca en el brazo. Justo cuando Liu Changchun estaba a punto de subir para la evaluación. La puerta de la habitación se abrió de repente. Espera un momento. Entró un hombre bajo y de mediana edad, seguido por dos personas. El diácono Ma vino en persona a presidir la evaluación de los guerreros jóvenes. El hombre gordo obviamente se sorprendió cuando vio a la persona sentada detrás del escritorio. Después de todo, es solo la evaluación de los guerreros jóvenes. La mayoría de las veces se le entrega a la gente de abajo. Diácono Sang, ¿qué le pasa con tanta prisa? El diácono Ma frunció el seño ligeramente. Ambos son diáconos de la Asociación de Artes Marciales, pero son responsables de diferentes departamentos. Es el joven maestro del propietario del pabellón Longua y quiere participar en la evaluación y calificación. Lo traeré y me uniré al equipo. El diácono Sang dijo con una sonrisa. También habló muy directamente sobre cosas tan inmorales como saltarse la cola. Obviamente, en cualquier época y lugar, siempre habrá algunas personas que confían en su estatus y sus derechos y no respetan las reglas. Según las reglas de la Asociación de Busu, cualquiera que venga tiene que hacer fila. El diácono Ma dijo con cara fría. Como persona similar, odia a este tipo de persona que no sigue las reglas debido a su estatus. Y la negativa del diácono Ma hizo que el diácono Sang pareciera un poco avergonzado. Si esto se pone en tiempos normales, las personas de abajo son responsables de la evaluación y calificación de los guerreros junior, ¿sigue siendo cuestión de decir que se une al equipo? Pero, por desgracia, hoy el que está sentado aquí es un hombre de apellido Ma. Este tipo es un poco rígido y no muestra ninguna expresión. Diácono Ma, mi padre es el dueño del salón Hongwa. No le darías cara a mi padre. Como un joven maestro animado, Juan Dongcheng siempre fue apoyado por la gente dondequiera que iba y cuando escuchó que no se le permitía saltar en la fila, se molestó en el acto. La expresión del diácono Ma se oscureció. Porque esto no es fácil de responder y no quiere provocarlo como propietario del pabellón Hongwa. De repente, el diácono Ma se dio cuenta de que Luchanch estaba a un lado y le dijo, de acuerdo con las reglas, es tu turno de tomar la prueba. Como parte involucrada, ¿estás dispuesta a dejar que salte frente a ti? Su movimiento se considera un descarte. Pero no hay manera, si no quieres provocar a Longwa Martial Arts, tienes que encontrarte un paso más abajo. Mientras los jóvenes no se opongan, no tiene nada que decir. Además, frente a la gente de Longwa Martial Arts, si no tienen una sólida formación, la izquierda y la derecha simplemente se unen al equipo, probablemente optarán por ceder. Todo el proceso. Luchanch lo vio todo, por lo que no había duda de que él era la persona adecuada. En el pasado, definitivamente lo dejaría pasar y no se atrevió a ofender a nadie. Pero ahora, él no quiere. ¿Qué pasa con las artes marciales Longwa? Después de todo, la ciudad base de Ninán es solo un lugar pequeño. Y tiene el dedo dorado del sistema, su fuerza mejorará rápidamente a pasos agigantados, mostrando una fuerza asombrosa y es valorado por la Asociación de Guerreros. ¿Por qué tiene miedo de ofender a una escuela de artes marciales? No tengo prisa, ¿por qué no vienes primero? Cuando todas las miradas convergen sobre él una tras otra. Luchanga extendió su mano, sin prisa, y regañó en secreto al diácono Ma en su corazón. No quieres ofender a nadie, así que simplemente me pateas la pelota, ¿por qué debería atraparla? Capítulo 9. Joven sin carácter. El diácono Ma negó con la cabeza cuando vio que Luchang había decidido ceder. Ya que él está dispuesto a dejarte venir primero, tú deberías venir primero. Escucha esto. Wang Dongcheng mostró una sonrisa de satisfacción, por lo que dijo, ¿cuántas personas no se atreven a darle cara en el límite de la ciudad base de Ninán? Eres sabio. Cuando pasó junto a Luchang, Wang Dongcheng todavía tenía una mirada de desdén en sus ojos. En su opinión, esta persona debería haberle dejado venir primero. En cuanto a agradecer a la otra parte, jeje, ¿quién es él, Wang Dongcheng? ¿La hormiga le da paso al tigre y el tigre quiere agradecerte? A Luchang no le importaban las ricas actividades y expresiones internas de Wang Dongcheng. Decidió dejar que la otra parte fuera la primera porque simplemente no quería causar problemas. Con el dedo dorado del sistema, es cierto que puede ascender rápidamente en el futuro. Pero al principio es mejor ser discreto y tolerante. Auge. Pronto. Wang Dongcheng, un autoproclamado tigre, golpeó al probador de fuerza. Los datos se muestran en 6,1, luego saltan un poco y vuelven a ser 6,0. Mierda. ¿Qué porquería? ¿Los instrumentos de aquí son imprecisos? Wang Dongcheng estaba maldiciendo, su boca estaba sucia. La cara del diácono ma estaba un poco fea, obviamente estaba conteniendo su ira. Maldita sea, ¿no sabes si el instrumento es preciso? ¿Hay alguna diferencia si se añade 0,1 a un residuo que está fuertemente acumulado por los recursos? Luchang vio esta escena. También me parece divertido. A Cheng, deja de causar problemas, esta es la asociación de artes marciales, ten cuidado con tus palabras. Incluso su hermana Wang Jinuo no pudo soportarlo más. Ang, ya veo. Wang Dongcheng respondió superficialmente y luego miró al diácono ma, está bien para mí, dame la insignia de guerrero de primer nivel. El diácono ma tenía un rostro sombrío, aún no has probado tu defensa. ¿Defensa? ¿Mi fuerza está a la altura de las expectativas y todavía tengo que poner a prueba mi defensa? ¿Crees que estoy bebiendo tantas pociones para nada? Wang Dongcheng se enojó de nuevo de repente. Finalmente, Wang Jinuo la miró fijamente. Solo entonces Wang Dongcheng se impacientó y realizó una prueba defensiva. Auge. Después de un disparo. Seguido por el grito de Wang Dongcheng. Un bosquejo. Aunque solo queda un poco de piel en el brazo. Pero el temperamento del antepasado de segunda generación de Wang Dongcheng se enfureció y le dio una patada al probador que le disparó. Detener. Wang Jinuo dio un paso adelante y de repente hizo un movimiento, arrastrando a Wang Dongcheng hacia atrás. Hermana, ¿qué estás haciendo? Este niño se atrevió a dispararme. Si no lo mato hoy, no perderé prestigio. Wang Dongcheng se negó a dejarlo ir. Suficiente. Durante la semana, rara vez se enoja frente a su hermano menor. El lindo rostro de Wang Jinuo está cubierto de escarcha, obviamente no tiene intención de seguir complaciendo a su hermano menor para que haga cosas estúpidas. ¿No es suficiente con estar avergonzado? ¿Qué más quería decir Wang Dongcheng? Pero bajo la presión de la mirada severa de su hermana, cerró la boca. Al tratar con esta hermana, Wang Dongcheng a veces actuaba como un bebé, pero todavía tenía mucho miedo en su corazón. Tal vez este sea el legendario caso de una cosa contra otra, la supresión de sangre entre hermanos. Los hermanos de la familia Wang se hicieron a un lado y luego Luchang se acercó. ¿Diáconoma, debería hacerme el examen? Parece justo, pero después de todo, sigue siendo una persona que le teme al poder. Pero Luchang no cree que haya nada malo en lo que hizo la otra parte. Al fin y al cabo, en la época actual, aquellos que no tienen una fuerza fuerte e invencible, así como unos antecedentes sorprendentemente sólidos, que no saben cómo inclinar la cabeza y transigir, no pueden sobrevivir. Bueno, comencemos. El diácono Ma asintió. Ante la advertencia de la mirada severa de Wang Jinuo, Wang Dongcheng no siguió causando problemas y siguió a su hermana honestamente, se quedó a un lado y observó. Los hermosos ojos de Wang Jinuo se posaron en Luchang. Al fin y al cabo, fue justo anoche. Acababa de leer el perfil de Luchang. La fuerza de un joven de 18 años que acaba de pasar el umbral de un guerrero joven en la ciudad base de Ninan, es en el mejor de los casos un nivel excelente, que ni siquiera los mejores pueden alcanzar. Si esta persona puede desempeñarse bien, puede conquistarlo. Este es el pensamiento en la mente de Wang Jinuo. Auge. De repente, un rugido similar a una explosión resonó en el aire. Toda la sala de pruebas pareció vibrar violentamente y el rugido ensordecedor resonó en la habitación durante mucho tiempo. Mierda. ¿Hay un terremoto? Es una conmoción tan grande, ¿podría ser que un artista marcial de alto nivel lo esté probando? Las personas que hacían cola fuera de la sala también quedaron desconcertadas. Después de todo, es solo una sala de pruebas para guerreros jóvenes. Teniendo en cuenta los atributos de fuerza de los guerreros jóvenes, la sala no tiene mucho efecto de aislamiento acústico. Dentro de la habitación. El personal que estaba al lado de Lu Changch abrió mucho los ojos y sus mandíbulas casi cayeron al suelo por la sorpresa. El diácono Ma, que no tenía expresión en su rostro, se levantó abruptamente. El diácono Zhang y Wang Jinuo, que estaban presentes, también encogieron sus pupilas y mostraron conmoción en sus rostros. Por el contrario, Wang Dongcheng, que era ignorante y sin sentido, tapó las orejas y regañó, maldita sea, causaste un alboroto tan grande que me asustaste. Callarse la boca. Wang Jinuo miró fríamente a su hermano menor y quiso darle una bolsa grande, pero aún así se mostró reacio a hacerlo, después de todo, él era su propio hermano menor. El instrumento de prueba vibra violentamente. Había una grieta en el instrumento que podría soportar un golpe de un luchador de cuarto nivel. Pantalla LCD. Los números se desplazan violentamente. 50. 75. 120. El fotograma final es 243. ¿Cómo es esto posible? Wang Jinuo no podía creerlo, porque acababa de leer la información de Luchan Chanoche y los datos de la prueba eran sólo 6.5. En un abrir y cerrar de ojos, fue sólo un día. ¿Cómo pudo haber un salto tan grande? De repente, Wang Jinuo pensó en cierta posibilidad, sus hermosos ojos parpadearon y su corazón no pudo evitar acelerarse mucho. Para un guerrero junior de primer nivel, la línea estándar es de cinco puntos de datos de fuerza. Para un guerrero intermedio de segundo nivel, la línea estándar es de 30 puntos de fuerza. Para un guerrero avanzado de nivel 3, la línea estándar es 100 puntos de fuerza. Para un artista marcial de nivel 4, la línea estándar es 300 puntos de datos de fuerza. Y el resultado de la prueba de golpe de Luchan Chanoche son 243 puntos de datos de fuerza, lo que no está lejos del umbral del luchador superior de cuarto orden. Colocándolo entre los luchadores mayores del tercer rango, también es propiamente un rango alto. El diácono Ma, que se puso de pie en estado de Sok, también mostró una profunda conmoción en su rostro paralizado. ¿Luchan Ch, 18 años? ¿Guerrero avanzado de nivel 3 de 18 años o de alto rango? Es un monstruo. El diácono Sang, que estaba a un lado, también abrió mucho los ojos y no pudo evitar tragar. Algunas personas pueden pensar que el villano Wang Dong Cheng es demasiado exagerado, pero de hecho, el autor ha visto a alguien más arrogante y exagerado que esto en la realidad. Les deseo una feliz lectura. Capítulo 10. ¿243? ¿Un número tan alto? Luchan Ch también estaba un poco sorprendido de sí mismo. Parece que todavía subestimó un poco el valor de fuerza básica del lagarto monitor demonio de escamas azules de segundo orden. El umbral de potencia para el segundo nivel es de 30 puntos. El umbral de poder para el tercer nivel es de 100 puntos. La fuerza básica del lagarto monitor demonio de escamas verdes debería rondar los 80 puntos, o puede ser mayor, pero probablemente sean estos datos los que se le transmitan a Luchan Ch. Una habilidad pasiva para fortalecer la fuerza, que aumenta los atributos de fuerza en un 200%. Así que, de repente, el atributo de poder de Luchan Ch se elevó al nivel de alto rango de tercer orden. Luchador. Wang Jinuo dio un paso adelante y llegó directamente frente a Luchan Ch a gran velocidad. Quiero hablar contigo a solas. La hija del propietario del pabellón Nomo extendió la invitación de manera muy formal. Señorita Wang, esta es la Asociación de Artes Marciales. La voz del diácono Ma resonó y rápidamente caminó frente a Luchan Ch, señor Lu, sus datos de fuerza ya han superado el nivel del umbral de tercer orden. Me pregunto si podemos realizar una prueba de datos completa sobre usted. Poder. Luchan Ch asintió. En cuanto a la invitación de Wang Jinuo, Luchan Ch negó con la cabeza en señal de rechazo. Por supuesto, sabía lo que Wang Jinuo quería hablar con él y no era nada más que unirse a Longwa Martial Arts. Como mínimo, Luchan Ch no consideraría unirse a Longwa Martial Arts sólo por el tipo de persona que es su hermano. Wang Jinuo, naturalmente, también sintió la actitud de Luchan Ch. Esto la hizo desear darle a su hermano menor dos grandes competencias. Debido a las ventajas relativas de los dos datos, si su suposición resulta cierta, el valor de Luchan Ch es muy alto. Luchan Ch, en nombre de Longwa Buwan, puedo firmar un contrato de nivel S contigo. El valor del contrato supera las decenas de millones. Wang Jinuo habló nuevamente, queriendo seguir luchando. Lo siento, no tengo interés en unirme a Longwa Martial Arts. Luchan Ch se negó en un tono más educado. Luego siguió al diácono Ma para realizar una prueba de datos exhaustiva. A esto. Luchan Ch también quiere saber cómo serán sus datos completos actuales. Después de todo, para guerreros. Es sólo un atributo de poder puro y no puede determinarlo todo. Hermana, ¿ese tipo no te dio la cara y aún así lo conquistaste? Wang Dong Cheng tiró de la manga de su hermana. El diácono Zhang no pudo evitar sacudir la cabeza cuando escuchó esto. El dueño de Longwa Martial Arts tiene un hijo tan idiota y la Academia de Artes Marciales de Longwa teme que no haya sucesores y que llegue a su fin. Piensa aquí. El diácono Zhang dijo, acabo de recibir la notificación y todavía tengo algunas cosas que resolver, así que me despediré primero. Después de terminar de hablar, el diácono Zhang se dio la vuelta y salió. Tu. Wang Jinuo miró a su hermano menor, quiso maldecir algunas palabras, pero finalmente suspiró. La prueba y evaluación de los guerreros jóvenes continuó, pero sin la presencia del diácono Ma, fue entregada al personal de abajo. Lu Chang sólo le dio un puñetazo y no recibió ningún disparo. Después de todo, los asombrosos datos sobre el golpe están ahí. Sería ridículo si la piel se hubiera roto con una bala ordinaria de pequeño calibre. Después. Cuando se conoció la noticia, la gente que estaba haciendo fila afuera de la sala se puso alborotada. Dios mío, el ruido fuerte de ahora fue debido a un hombre feroz que logró una estadística de 243. Esto es demasiado aterrador, ¿una persona tan feroz realmente vino a participar en la evaluación de los guerreros jóvenes? El que acaba de salir es muy guapo, debería ser él, su nombre es Lu Chang. ¿Qué significa ser guapo? Obviamente muy guapo. Detrás de la cola hay una larga cola. Una joven que vestía un uniforme de escuela secundaria vio por casualidad a Lu Chang caminando. Inmediatamente después, escuchó la discusión de todos y escuchó el nombre de Lu Chang. 18 años de edad. Datos de fuerza 243. El artista marcial de tercer nivel y alta gama. El primer genio de la ciudad base de Ninan. Todas estas palabras hacen que la joven se siente inexplicablemente horrorizada. Ella conocía a Lu Chang como compañero de clase en la escuela secundaria. Ella recordó que Lu Chang parecía ser bastante talentoso en el entrenamiento de artes marciales y ni siquiera fue a la escuela secundaria, por lo que se dijo que fue a trabajar a tiempo parcial. ¿Cómo se convirtió Lu Chang en un genio incomparable en un abrir y cerrar de ojos, un artista marcial de alto nivel de tercer nivel de 18 años? Siguiendo al diácono Ma, Lu Chang llegó al segundo piso del edificio Buxie. En una habitación con un rango de espacio más amplio. Los instrumentos y equipos para diversos datos de prueba son más completos. Señor Lu, aunque sus datos de fuerza acaban de ser probados, si no le importa, ¿puede probarlos nuevamente? Así lo dijo el diácono Ma. Ya no llamaba a Lu Chang directamente por su nombre, sino que lo llamaba señor Lu. Obviamente sabía que Lu Chang había demostrado tanta fuerza a la edad de 18 años y que su futuro definitivamente sería extraordinario. Ningún problema. Lu Chang asintió. Auge. Otro fuerte estallido estalló en la habitación. Sin embargo, las paredes que rodean esta habitación están equipadas con excelentes materiales de aislamiento acústico, por lo que el sonido que se escucha desde el exterior no es particularmente fuerte. 247. Los datos de fuerza de esta prueba son un poco más altos que cuando estaba en el primer piso. Pero esto también está dentro del rango normal. El diácono Ma incluso pensó que si Lu Chang hubiera dominado la excelente técnica de ejercer fuerza, las estadísticas que podría golpear con este golpe podrían aumentar en un 20%. Si este es el caso, entonces sus datos de fuerza pueden alcanzar el umbral del guerrero superior de cuarto orden. Permítame presentarme, mi nombre es Ma Pei Yang, el diácono de la Asociación de Artes Marciales de la Ciudad Base de Ninan. ¿Puedo preguntar si el señor Lu ha realizado pruebas de datos antes? El diácono Ma preguntó. Ayer fui a Longua Martial Arts para una prueba y los datos de fuerza fueron 6,5, dijo Lu Chang. ¿6, 6.5? El diácono Ma se quedó estupefacto. Después de todo, la diferencia entre 6,5 y 247 es enorme. Pero inmediatamente después, la expresión del diácono Ma se agitó, entonces, lo que el señor Lu quiere decir es que en un día, su estadística de poder se ha disparado de 6,5 a los 247 actuales? Este día. Por supuesto, Lu Chang sabía lo que la otra parte iba a preguntar. Al fin y al cabo, él también lo sabía, así que no era fácil de explicar. Pero le resulta imposible ocultar su fuerza todo el tiempo y ha pensado en cómo explicarlo. Últimamente he estado sufriendo dolores de cabeza. Anoche, mientras dormía, el dolor de cabeza se volvió extremadamente intenso y finalmente me desmayé. Escuché la descripción de Lu Chang. El diácono Ma dijo sorprendido, parece que el señor Lu es una persona despierta y el talento despertado es fuerza. Por supuesto, para una mayor confirmación, sería más intuitivo realizar una prueba de datos exhaustiva. Bajo la dirección del diácono Ma, Lu Chang realizó una prueba de velocidad nuevamente y el resultado fue el nivel alto de la segunda etapa. Luego, se realizó una prueba de capacidad defensiva y el resultado fue el nivel umbral de tercer orden. Finalmente se realizó un escaneo de cuerpo completo y el resultado fue que la carne estaba templada, los huesos estaban templados y los órganos internos no estaban templados. En otras palabras, en la etapa de cultivo de las artes marciales, Lu Chang está entre el segundo y el tercer rango. Después de todo, los órganos internos sólo pueden alcanzar el nivel del umbral de tercer orden después de haber sido templados. Lu Chang no está sorprendido por este resultado de la prueba. El lagarto monitor demonio de escamas verdes no tiene ventaja en velocidad, por lo que sus datos de velocidad sólo están en el nivel alto de segundo orden. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.